Música Vale, según mis cálculos Este es el mejor lugar para lanzar el coche teledirigido Con el micrófono en miniatura que he instalado Debería ser fácil seguir a el jefe y ver qué trama Parece que va a la cárcel Hora de arrancar Ya es hora de subir a este tipo El sombrero de pollo de burra y no se da un Solo necesito recordar pulsar el botón L2 Para activar el perfecto camuflaje con el Ya es hora de subir a este tipo El sombrero de pollo de burra y no se da un Solo necesito recordar pulsar el botón L2 Para activar el perfecto camuflaje con el Y no se da un El sombrero de siempre fue la reina de los teledirios El sombrero de concentrar El sombrero de concentrar Hasta esta magnífica cárcel palidece Al compararla con mi nueva fortaleza ¿Nueva fortaleza? Debería de estar yendo allí desde el principio Nadie pensará que el intertor de la puerta Se encuentra bajo el puente Te estás metiendo con la tortuga equivocada ¡Cioc! ¡Ciocerazo! 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 Las cuevas Menos mal que las sellé Mis puertas del dragón son impenetrables Mientras ese guardia no se distraiga con el sushi Muy interesante Creo que podemos ayudar a ese guardia Incluso aunque consigan atravesar las puertas Nunca encontrarán los interruptores en las bocas de los dragones Excelente Sigue pamparroneando, campeón Seguipo! Ah! 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 Ahora solo tengo que encontrar a ese Roichi para entregarle el paquete al mandamás. ¿Paquete? ¿Mandamás? Hay que averiguar qué está pasando. Konichiwa, jefe-san. Saludos, madame Geisel. ¡Oh!